Hey bro, hacer ejercicio te puede salvar la vida. Quiero mostrarte mi tracker. Literalmente, ya estoy comenzando a tomármelo todo en serio. Aparte tengo una noticia para ti. Mira lo que me he comprado. Una bata. Una bata. Mira que está el pecho. Una bata. Esta bata lo que me va a hacer, va a ser ahorrarme. Esta bata lo que va a hacer, va a ser ahorrarme el hecho de estar pensando en qué me voy a poner. Simplemente me levanto, hago mi rutina de la mañana, que la puedes ver acá. La puedes deducir muy bien acá. Y... De frente me baño, me coloco la bata y ya estoy. Listo para grabar videos, listo para comerme la rana, pues no. Si sabes el término de comerte la rana. Es el hecho de que comienzas la mañana... Imagínate que tienes una maldición. Y tienes que comerte una rana todos los días. ¿A qué hora te la comerías? Lo mejor sería comértela... Lo mejor sería... Lo mejor sería comértelo... Comértela... Al inicio del día. Y si me ves así, con una mirada perdida y hasta con los ojos un poco llorosos... Es porque... Estaba haciendo ejercicio y literal he recordado todo mi pasado. Casi todo, ¿sabes? Las partes que duelen. Sobre todo el hecho de pasar de lo que era de niño a lo que es un adulto, ¿sabes? Todas las malas decisiones que he tomado. Y ahora que estoy comenzando a tomar las buenas, es como que... Igual da pena, ¿sabes? El hecho de haber desperdiciado tanto tiempo. Aparte de... Ver a tu familia separarse... Aparte de... Yo tuve un hermano, como sabes, y literal... O sea, no... Vivió mucho. ¿Sabes? Pero fue en plan de horas... No, minutos, horas... Minutos, ¿sabes? Horas, tal vez. Y todavía siento esa conexión. Pero es triste. Porque... Tú sabes, la conexión que hay entre hermanos. Pero es triste porque... No está vivo, ¿sabes? Por eso también me siento tan... Solo. No es un vacío, es... Una soledad de... ¿Sabes? Wow. Igual yo sé que mi hermano, pues... Me está cuidando desde el más allá, obviamente. Y me está protegiendo. Yo sé que me está protegiendo. Pues no, literalmente me está protegiendo de todo lo malo. Y que ya, yo me encargo del mundo físico. Si yo me encargo de salvar el mundo físico... Él... Y el mental... Él se está encargando del mundo espiritual también. Y yo también lo quiero ayudar. Qué buena mentalidad que tengo. Aparte, de verdad, creo eso. Sinceramente. Sabes, estamos creciendo los dos, pero por separado. ¿Qué te puedo decir? Al menos eso pienso. Y... Entrena. Entrena. Ten un tracker. ¿Ok? Ten un tracker. Y pues... Entrena, bro. Entrenar, de verdad. O sea... Entrenar. Mira, esto es normal. Igual se ven. Ahora sí. Si es un poco fuerte. Entreno, ¿ok, bro? Quiero que entrenes. Porque de verdad, entrenar te va a salvar la vida. Tal vez ahora te preguntes, sí. O sea, ya lo sé. Es como un post de Instagram. Entrenar te va a salvar la vida. Pero luego te puedes pensar, claro. Entrenar te va a hacer darte cuenta de la disciplina que puedes crecer. De lo mucho que puedes crecer. De lo disciplinado que te puedes volver. Del cambio de persona que puedes hacer. Y esa mentalidad se va para todo. Para todo. O sea, se expande para toda tu vida, literalmente. Entrena. Ahora, como dice en el tracker, voy a darle un check al gym. Y voy a darle un check al Code Sour. Porque me voy a bañar con agua fría, ¿no? Y pues nada. Nos vemos. Chao.